Señor, conmigo, quien acepta morir, al mirarme, no existiré. Señor, conmigo, quien acepta morir, al mirarme, no existiré. Señor, conmigo, quien acepta morir, al mirarme, no existiré. Señor, conmigo, quien acepta morir, al mirarme, no existiré. Señor, conmigo, quien acepta morir, al mirarme, no existiré. que el judío te lo pasan que el mío y el río del sol amén ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Pero el amor siempre triunfa, puesto que el amor es profundamente y fundamentalmente político. Digamos que él establece los peldaños que la ternura precisa. El amor produce la belleza de la concordia, la aventura por la paz. El amor implica retribución y justicia. El amor lo destilan los pueblos, hombres y mujeres que han hecho de la lucha democrática la digna marcha por un país mejor, por una tierra donde la cultura, las culturas, sean la emanación ojalá perfecta de la belleza interminable del vivir juntos por fin. Te conozco desde siempre, bien amado. ¡Viva! Desde la edad primaria, del viento, de tus manos, sol de ser. Por tus ojos, los hijos, asomados, me nombran y me llevan a amar. ¡Felizzo! ¡Felizzo! Tienes un alemán pleno, un temporal de dicha, piedra y sudor, tranquilamente reunidos. ¡Felizzo! ¡Felizzo! Tienes un alemán pleno, un temporal de dicha, piedra y sudor, tranquilamente reunidos. Y ya 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 y ya. No olvides, el nuevo viviente, todas las construcciones que emanan de tu trabajo. Darte aire, amor. 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 En un paso del corazón y de la cabeza a las grasas Tiene su próximo día de la mañana Tiene su próximo día de la mañana Ella es mi vida Con cinco años te da Es mi manita negra Nunca me oyó un cajón He hecho de vivir Por esta noche y mil Que no me debe andar A toda la humanidad Ningún cajón borrará El sur por el acosal He hecho de vivir El sur por el acosal He hecho de ser un lugar El sur por el acosal He hecho de vivir El sur por el acosal El sur por el acosal El sur por el acosoal El sur por el acosal El sur por el acosoal La mesa y mantener, dispuesta a estar Estamos desde ayer, sirviendo la amistad Primero hay que comer, después bailar Palante el corazón, nadie se va Venga por fin, todito el amor, al barrio tan fuerte al lado Vida en amor, jugando al dolor, ahí lo que encontrar sencillo Completo y vino, sobran las ganas Que bailen tan sensual, tu baili flama yo Y amaneció, se va la luna Miren que ya llegó, nuestra mañana Completo y vino, sobran las ganas Que bailen tan sensual, tu baili flama Ya se fue, todo el llanto, mi amor Tenga fe, que la vida cambie joven Tenga fe, florece en el barro, mi barrio renace Venga por fin, todito el amor, al barrio tan fuerte al lado La piedad a la noche, su brazo al dolor, hay doble contra sencillo Que dicen que sí, su brazo a la noche, su brazo a la noche, su brazo Y la electricidad también andó La calle de mis hermanos 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 Por si no cae la gris, hermano, cae la gris, hermano, cae la gris, hermano. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ... teve results ¡Gracias! 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 De estas 2-2〇3, 1 spoilering in Juan Pablo아 flawlero Soll 아 vicepresidentais 大跳 abierta ¡Gracias! 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 Queremos agradecer a todos ustedes, al Museo de la Memoria, a Nacer o el que sea posible que nosotros estemos aquí esta noche, a nuestras archícese preferidas, nueve de mis malas y un mayor abrazo a los mismos. Este y especialmente a todos ustedes por haberse despuesado esta noche. ¡Gracias! ¡Viva Museo de la Memoria! ¡Viva la Memoria de los pueblos! ¡Y Viva Chileineda! ¡Viva el contexto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!